¿Qué es Oxperta? Oxperta es transporte, es logística, es energía, es finanzas. Somos una compañía integral de servicios y hemos ayudado a más de 10.000 clientes. Nuestra misión es ser el partner que centralice los servicios que nuestros clientes necesitan. Para ello ofrecemos soluciones unificadas de nuestras tres verticales de negocio. Con Oxperta Express ofrecemos servicios de transporte y fulfillment con un acompañamiento cercano. Desde Oxperta Energía, comercializadora de luz y gas, incentivamos el autoconsumo y las energías renovables. Y desde Oxperta Capital, intermediadora financiera, ayudamos a negocios y a particulares a cumplir con sus proyectos. Acompañamos nuestra propuesta de valor junto a un proyecto de franquicias con el que tenemos previsto consolidar una red de 100 agencias en los próximos tres años.